Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. Segundo domingo de Buffet Bonampaga. Te esperamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Avenida Corregidora por Abasolo en Hotel Maya Primer Piso. El 22º Torneo Internacional de la Pesca Deportiva del Rovalo. Nos celebramos en Restaurante Bonampaga. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos o anota nuestros números de WhatsApp 934-114-1177. Anótalo bien, 934-114-1177. Facebook The Q Productions MX. Correo electrónico The Q Productions punto Miguel arroba o blog punto es. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!